¿Y por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Esta sección que les quiero contar hoy acá a continuación, parte de 3 videos que me encontré por independiente en Instagram que son TikToks. Son TikToks de TikTok. 2 de ellos son videos de tóxicas. Y un tercero es uno que yo me encontré que me pareció sumamente normal y que después me pongo a mirar los comentarios y resulta que hay gente que lo interpreta como de tóxica. Entonces, vamos a jugar a un juego. Yo les voy a mostrar los 2 videos que yo considero que son de tóxicas tóxicas y el video que yo considero que es de gente normal, o sea, de una chica normal siendo acusada por otras de tóxica. Y me van a decir cuál es su opinión. Si no hay ninguna tóxica, si la tóxica es la que yo pienso que no es tóxica, si la tóxica es la que yo pienso que es tóxica o quién es tóxica y quién no. En general, esa es la premisa del día. Entonces, vamos a empezar con el primero. ¿La ventaja es cuál? Que ya no hay tortura, digo que ya se han hecho todos los temas. Ya se han hecho todos los temas, ya quedan todos seleccionados. Bien, esta señora es una señora argentina que nos avisa en su título, ¿cómo se le llama esto? Descripción. Pone hashtag humor, hashtag comedia. Dándonos a entender que esto no lo tenemos que tomar como hashtag humor y hashtag comedia. Vamos a ver la comedia. Miremos la comedia. A mí no me vengan, boludo, con la relación sana, relación sana, porque yo estoy re loca, ¿entendés? Y si yo te digo, bloqueame esa estúpida, vos la bloqueás. Ya está, es eso. Ese es el TikTok. ¿Alguien le hizo gracia? Gente del chat. Lo que pasa es que puede ser que sea sarcamo, ¿no? Me parece optimista tu visión. O sea, me encantaría que fuera cierto, pero me parece muy optimista, dado que hay páginas enteras reivindicando el concepto de la tóxica. De hecho, otra vez me puse a seguir una. Bueno, humor comedia me hace dudar que a lo mejor está parodiando una tóxica, como a lo mejor podrías estar haciéndolo tú en tu canal. Joven tóxica, tóxicas, tóxicas, tóxica tucumana, hashtag tóxica, indirectas tóxicas, tóxica en frases, indirectas tóxicas, joven tóxica, la tóxica, la tóxica VIP. De verdad, nos planteamos que esto puede llegar a ser parodía. Ojalá, ojalá, pero realmente no lo creo. Por los hashtags, básicamente. Claro, pero por los hashtags lo que yo puedo entender es que a esta chica le parece gracioso tener esta reacción. Y está bien, ponele que lo hace como humor. Que no quiere decir, o sea, que algo sea humor no implica necesariamente que sea una sátira o que sea una crítica. Puede ser humor tomándoselo en serio porque el reclamo le parece cómico en sí mismo. Y eso es lo que yo entiendo de este video. Que el reclamo en sí mismo, decir, no, yo asumo que estoy re loca y te digo que si vos bloqueas a esa estúpida, la bloqueas. Claro. No puedo mirar su cuenta, a ver si no da algo más de luz. Porque tiene muchos me gustas, ¿eh? Muchísimo. Demasiado. Sí, por supuesto. 68.000. No, no me dice nada cuenta random. Es una cuenta X, de una chica X, sí. No veo información. Pero es fe de teatro. Vamos a ver otros reels, a ver. Puesto, no, me gustó. ¿Qué pasa acá? Yo soy la jurado. Si no me gustó, no me gustó. Y si le quiero poner un... Pone el mismo, la misma descripción en todo. Hashtag humor, hashtag comedia en todos. Puesto, no, me gustó. Si vos tuvieses que ser un insecto. ¿Cómo? Que sí que puede ser tóxico y punto. O sea, si... Siempre ponen... Humor, comedia, lo mismo. No quiere decir que ese concretamente sea diferente. Claro, exacto. ¿Y sabes cuál es lo peor del caso? En todos pone lo mismo. Pone el tanto, no tóxico. Bueno, en fin. Este era uno de ellos. Y vamos al segundo, si les parece bien. El segundo, este creo que nadie me puede discutir. Que es de tóxica. Porque este no es un chiste. Esto es real. O sea, o si este es un chiste, es el chiste más preparado y con mayor presupuesto del planeta. Veamos. Una vaina. Yo entré en discusión con mi mujer ayer de unos celos. Y esta mañana me dice, ¿y tu carro cómo amaneció? Ven en esa vaina. Ven en esa vaina. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Padre amado. No se metan con mujeres, señores. Mucho menos cuando están locas. Mucho menos cuando son brutas. Este es el carro del vecino. Mira mi carro allí. Mira mi carro allí donde está. El mismo carro. Yo ni sé cómo yo le voy a decir este tipo de tabaño. Ay, mi madre. Déjame irme a trabajar. Señora, las mujeres son una... Tenía que haber escrito. No soy celosa. Soy una hija de puta. Lo hubiera quedado mucho mejor, ¿eh? No soy celosa. Las celosas pueden llegar a ser más saludables que yo. Yo estoy de la cabeza. No soy celosa. Tengo celotipia. Que es distinto. Dios. Y además lo gracioso es que ni siquiera pintó su... auto, pintó un auto igual en la misma cuadra. ¿No te había dado cuenta de eso? Claro. No, yo pensé... Y encima bruta. Dice, porque este no es mi auto. El mío es el de allá, que es igual. Pero es otro. El de pintó el auto al vecino. La estúpida ya está. Sí. Dios, pobrecito el vecino. Bueno, nadie se merecía eso. Ni el vecino ni el novio. Imagínate que el vecino tenía mujer, ¿sabes? Y la llaman a la mujer diciendo, pero Marisa, ¿qué coño te pasa? Y Marisa como, ¿pero qué? No. Qué fuerte. Dios mío. Le puede haber metido un río gordo, ¿eh? ¿Quién es esa? ¿Quién es la que dice que no es celosa? Claro. Madre. Qué fuerte. Qué fuerte. Siento más empatía ahora por el vecino que por el tipo. Porque el que tiene un problema gordo ahora es el vecino. ¿Qué? Espérate. Está por aquí Virginia Redondo. No sé si está hablando de este caso. Que dice, una luna de mi hermana le dijo que lo vio el papá. Mi hermana lo denunció. La fiscal fue a casa de la piba a avisar a los papás. Y al día siguiente la chica retiró la denuncia y quedó en la nada. No sé si está hablando de este caso concretamente. Porque sería interesante que nos contara más. Virginia Redondo. Una luna de mi hermana. A ver, su hermana tiene una... O sea, su hermana tiene una alumna. Qué labio. Que sería, si está hablando del mismo caso, la que hizo esto. Que la vio el padre. Su hermana la denunció. No creo que esté hablando del mismo caso. Porque todo lo de los papás no me cuadra. Ya. Ahí hay algo que me descuadra. Sí. Pero a mi hijo con papá se refiere al hombre que está grabando. No lo sé. Bueno, ya nos lo dirá. Pues bien. Y tenemos un tercer video. ¿Sí? Porque ustedes siempre ven que cuando vemos este tipo de videos en el canal, que ya estamos acostumbrados. ¿Cuántos videos de tóxicas de TikTok habremos visto acá en la furia, hippie? Eso ya no se puede contar. Por lo menos 10, ¿no? Por lo menos 10 vimos ya. Sí. Y la mayoría, hay algunos comentarios, a veces nos encontramos comentarios de la gente diciendo, che, pero esto no es gracioso, esto es maltrato, no hagas esto, es una barbaridad, pero qué ridícula salir de ahí, hermano, cosas por el estilo. Pero de repente también nos encontramos otro montón de comentarios del estilo, que divertido. Ja, ja, sí, soy yo, tal cual, sí, arroba, novio, mira esto, jiji. Vemos un montón de cosas por el estilo también, ¿no? Bueno. Bueno, resulta que el sentido común y el no entender a lo mejor exageraciones o un toque de humor o lo que sea, aparece o desaparecido según de qué estemos hablando. Porque me encontré con otro video show, que es el que digo, que me encontré un video normal, que para mí era normal, y que me encontré los comentarios tratándole a la tipa de tóxica en otro idioma, no le ponen tóxica tal cual porque esto es de Estados Unidos, me parece a mí. Pero me pasa en este video, yo lo veo, digo, no hay nada de malo en este video, yo no creo que haya nada de malo. Y de repente voy a los comentarios y en los comentarios la están criticando. Yo digo, ¿cómo puede ser en videos donde vemos absolutas barbaridades como la que vimos el otro día? Bueno, como las que vimos recién o como las que hemos estado viendo durante otros capítulos de la furia. No reciban estos comentarios y de repente este comentario que es super inocente, este video que es super inocente, tenga todas las críticas. Mira el video, ¿eh? El texto del video dice, cuando quieres renunciar a entrenar, se refiere, pero te acuerdas de que estás casada con un doctor de 6,5, que serán un altísimo, con energía de Golden Retriever. Y la tipa muestra como que está entrenando, que le da paja entrenar, que le da pereza entrenar, que no quiere entrenar, pero se acuerda de que está casada con un doctor, con energía de Golden Retriever, que encima está re bueno. Y lo que da a entender, para mí, es que se quiere mantener sexy para él como él se mantiene sexy para ella. Algo así, que es como coqueto, romántico, bonito, que no tiene nada de malo, ¿no? Yo estoy loca. No, pero yo ya entiendo, yo ya sé por dónde van los tiros. O sea, imagino que los que se han quejado de toxicidad, la mayor parte de lo que han sido feministas, ¿no? O por lo menos gente de ese rollo. No es que, no creo que le esté llamando tóxica a ella, quizá, sino a lo mejor a la relación, porque es como, ay, es que tienes que estar obligada a entrenar para satisfacer a tu marido. Porque algo que claramente lo están haciendo de broma, incluso como superación personal, se lo están tomando a la tremenda y prácticamente como si mi marido la tuviera obligada a entrenar todo el día, ¿sabes? Exacto, que además no está diciendo eso, en plan, yo vengo aquí porque quiero, entreno, sí, me dan ganas de renunciar y después pienso en esto y me motivo para seguir, ponele. Nadie te está obligando, o sea, ¿qué sé yo? No sé. Pero es que cada persona puede sacar la motivación de donde quiera, que si lo haces por voluntad propia, ¿qué más te da? Si quieres alcanzar para entrar en un bikini, para salir en una revista, para satisfacer o para encontrar novio. ¿Qué te importa? Es que, joder, qué gana de meterse en la vida. Y acá te ponen, por ejemplo, los comentarios son, cuando quieras renunciar, pero recuerdas que te pones una meta y quieres lograrlo por ti misma. Aquí te lo arreglé. Como que le corrigen el comentario. A ver, lo sabía. Las conozco ya. ¿Ves? Y acá alguien, alguien que entendió lo mismo que yo, dice, es solo una publicación alegre, ¿por qué hay tanta gente amarga, ofendida? Mirá, y acá hay una que saca el patriarcado, ¿ves? Te dice, el patriarcado te metió en un estrangulamiento. Sigue diciendo que estos comentarios te alimentan, mientras que en el fondo de tu mente, tu relación se le reduce a tu propia cosificación. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. Hasta para contestarle eso, ¿eh? ¿Eras una vez en que no había redes sociales, que nos levantábamos para sentirnos bien con nosotros mismos? No, para nuestro marido de seis pies, amante o lo que sea, estas publicaciones me dan vergüenza. Emoji de símbolo de la mujer. No, es que antes de las redes sociales, la gente no hacía ejercicio, no se maquillaba, no se arreglaban para gustar a los demás. Eso no pasaba. Eso lo inventó Instagram. Venga, cojones. Mirá, ¿ves? Este comentario me parece maravilloso. Dice, esto fue golden, tipo, esto fue maravilloso. Me sorprende que la gente esté enojada y no piense que verse bien el uno para el otro en una relación deba ser parte de ella. ¿Por qué debería alguno de ustedes ser perezoso? O sea, traen el uno al otro por más de una razón. El físico es una de ellas y también lo es la salud a largo plazo. Qué malo, o sea, yo te juro que no veo nada criticable, absolutamente nada criticable en que un tipo se quiera mantener fit para gustarle a la mujer y que una mujer se quiera mantener fit para gustarle a su marido. No, no me parece nada criticable, lo absoluto. Otra cosa sería lo mejor que vos decidieras no hacerlo y que tu pareja te persiguiera por ello. Te chantajera emocionalmente o te jodiera o te persiguiera, tipo, deberías hacer esto y no lo estás haciendo. Ahí estamos hablando de otra cosa, donde de uno no surge hacerlo y el otro te hace sentir forzado. Ahí sí que podemos hablar de una relación de mierda, donde claramente las dos partes tienen prioridades y estándares diferentes. Pero, ¿una persona quiera cuidarse voluntariamente por su pareja? No sé. Me parece que incluso tiene tintes machistas, que la critiquen por esto, porque estoy seguro de que si a un hombre lo ven haciendo ejercicio para estar a la altura de su mujer, no le estarían diciendo lo mismo. Exacto. Entonces, como, claro, ordenar a la mujer lo que tienen que hacer. Que para mí eso es realmente machismo, ¿no? Es que para mí el femenismo es muy machista en general, así hablando de rasgos generales, pero es como, la están criticando a ella por el hecho de ser mujer. Porque si iba a ser hombre, no la estarían criticando. Efectivamente. Exacto. Digo yo. Al contrario, estarían diciendo, ole, muy bien, tú, ahí, sí, cuidando a tu mujer. Claro. Acá alguien que es un tipo, parece, comenta, probablemente él esté allí pensando, oh, Dios mío, estoy casado con una doctora rubia sexy que tiene un cuerpo de gimnasio, hermano. Incluso yo estaría como, maldita sea, tengo que ir al gimnasio. Claro, y este, que hace, que no lo critica, que lo entiende como algo bidireccional, dice, el marido, el doctor debe estar pensando lo mismo. Dios mío, estoy casado con una doctora preciosa con un cuerpo de gimnasio. Dios, tengo que ir al gimnasio para mantenerme. O sea, no me parece una relación de la que surjan resultados negativos si ninguno de los dos lo está haciendo porque se siente sometido a ello. Si las dos partes lo están haciendo porque lo desean, al contrario, me parece una re buena señal de que esa relación les está sirviendo a ambos para mejorar día a día y no lo contrario. Por curiosidad, he buscado cuántos son 6,5 pies de altura y Sam Google ha dicho que 1,98. Claro, claro. Es altibio, sí. Esta chica se quiere sentir afortunada, o sea, se siente afortunada, le gusta a su marido y quiere poder sentirse atractiva para su marido. Dios mío, qué delito, ¿por qué la critican tanto, loco? Claro. No sé. Bueno. Que además, vos ves lo que es la tipa, que además es lo que dice el comentario, la tipa es doctora. Y vos decís, esta tía claramente no tiene el físico que... Ahí está el marido. Ahí están los dos. Claro. ¿Vos te pensás que esta gente es gente que pobrecita que está sometida a los deseos de los demás? No. Mirá, el antes y el después. Se están ayudando entre ellos a mejorar, boludo. ¿Qué puto problema hay? Combina. Envidia. Se llevan bien. Los dos quieren lo mismo en su relación. Qué mala es la envidia, hija. ¿Qué te voy a decir? Ya está.